Muy buenos días para todos, en el marco de la estrategia de nuestra intervención a los riesgos prioritarios o tareas de alto riesgo, de acuerdo como lo hicimos con los trabajos en espacios confinados, la presente videocharla tiene como objetivo hablar sobre el trabajo en alturas. Volvemos a la misma jerarquización de controles que todas las normas de seguridad y salud en trabajo nos invita y más en tareas de alto riesgo como no es el trabajo en alturas, a que debemos tener en cuenta lo que son las barreras duras y las barreras blandas, las de mayor efectividad y las de menor efectividad, siempre teniendo en cuenta de que se debe eliminar como tal, tratar de eliminar como tal el peligro y ahí vamos disminuyendo hasta llegar al último control que es el uso del elemento de protección personal o en este caso el EPP y los equipos de protección contra caídas, que no son más los elementos que nos sirven cuando ya no estamos expuestos al riesgo y que hay ese peligro inminente de ocasionarnos algún daño. Entonces en alturas cuando utilizamos nuestros equipos de protección contra caídas quiere decir que posiblemente o ya estamos expuestos al peligro de caídas y que es necesario utilizarlos para en caso de que surja un evento y este nos sirva para mitigar como tal las consecuencias. Entonces tenemos desde la eliminación, pasamos por la sustitución, si se debe sustituir el peligro, que muchas veces en alturas es muy complejo, los controles de ingeniería, que ya más adelante los vamos a ver, controles administrativos, que esto es un control administrativo y los elementos de protección personal. Ahora, tenemos la definición según la resolución 4272, resolución que empezó a regir después de varios años, teníamos durante 10 años la 1409 del 2012 y que uno de los apartados más importantes en los que digamos intervino la resolución, que para mí es una actualización como tal de la norma, con algunos aspectos que se cambiaron, otros siguen tal cual como lo mencionaba la anterior 1409, la distancia de trabajo en alturas, ¿sí? Entonces como lo dice acá la presente diapositiva, son los trabajos que ocasionen la suspensión y o desplazamiento expuesto a caer a mayor de 2 metros en relación al plano de los pies con el plano inferior más cercano. Sin embargo, esa resolución tiene un apartado, un parágrafo ahí mismo, donde nos indica de que no solo debemos tener en cuenta o mantener los 2 metros, sino que cuando exista el riesgo de caída menor a esos 2 metros, debemos aplicar medidas de prevención o medidas de protección para disminuir o mitigar lo que es el riesgo de caída por trabajo en alturas. Entonces la resolución sí nos indica una distancia, pero no quiere decir que a partir de esos 2 metros es necesaria la intervención. Si yo tengo una distancia menor a 2 metros donde yo pueda tener el riesgo de caerme y lesionarme, debo implementar medidas, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vemos de que sacamos el flexómetro y medimos, en este caso anteriormente era 1.5, pero en este caso son 2 metros, entonces si estamos a 1.99 no es trabajo en alturas, pero si estamos a 2 metros ya se convierte en trabajo en alturas. Entonces la resolución nos invita a que menos de 2 metros debemos también contar, si existe el riesgo de caída, contar con medidas de prevención y o protección de acuerdo a lo que aplique en el escenario. Esta norma no solo nos habla como tal de la caída de personas, nos habla y nos indica que se deben establecer medidas de prevención y protección para la caída de objetos. Siempre que vayamos a trabajar en alturas debemos contemplar el personal que se encuentra en la parte inferior y el riesgo que hay de caída de objetos como el material que yo estoy interviniendo, la pieza y demás y o las herramientas que yo voy a utilizar. Si no están bien aseguradas pueden llegar a caer y lesionar a una persona que se encuentra en la parte inferior. Entonces no solo debemos contemplar a la hora de trabajar las medidas para detener nuestra caída en caso de o evitarla y o también debemos contemplarnos el tema de las caídas de objetos. ESI como tal tiene un procedimiento general para las alturas. En ese procedimiento se describe todo lo que indica la norma y cómo la empresa se adapta o cumple con ese procedimiento para cumpliendo con medidas de prevención y medidas de protección. Entonces la invitación es que en cada proyecto lo conozcan, es un documento extenso y sepan que la empresa como tal por norma tiene un procedimiento general para cumplir con todas las actividades de trabajo en alturas. También a su vez tienen un programa. Entonces cada proyecto de manera general se tiene un programa en el donde se detallan todas las actividades que se deben cumplir a la hora de realizar el trabajo en alturas. Ese programa o esas actividades tienen unos indicadores de seguimiento, indicadores que sirven para mirar la eficacia de las medidas ante el programa de alturas. Entonces esta manera de información es necesario que ustedes lo conozcan y sepan de que la empresa tiene implementado estas medidas. Así que esto no solo quede en los portátiles o en los computadores del personal de seguridad de salud de trabajo o de HC de cada proyecto, sino que ustedes también tengan el conocimiento respectivo. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades que define la norma de manera explícita? De manera, hay unos roles que no los indica, pero por ende se deben establecer o se deben tener presente para la aplicación del programa. Y explicamos el primero, el administrador de trabajo en alturas. Este administrador en la Catorce de Bacoy no lo mencionaba, no decía su competencia como tal y se asumía que era el mismo coordinador de alturas el que administraba como tal el programa. Ya en la 4272 nos definieron y nos dijeron que debe haber un administrador con un perfil, una competencia que es un profesional o especialista en seguridad de salud de trabajo que cumpla y sea quien lidere todo el tema del programa de alturas. Esa es la persona que va a diseñar y va a administrar, como su nombre lo diga, todo el programa de seguridad de trabajo en alturas. Seguimos con el coordinador de trabajo en alturas, el que sigue manteniendo el mismo rol, sigue manteniendo lo mismo de la Catorce de Cero Nueve, la anterior Catorce de Cero Nueve en cuanto a la autoridad en campo para autorizar o para suspender trabajos en los que exista o no se cumpla con las medidas mínimas para realizar el trabajo en alturas. Entonces esta persona se encarga de verificar cumplimiento de ese programa en cada uno de los efectos de trabajo. El ayudante de seguridad, que es una persona designada por el coordinador de trabajo en alturas en la cual no siempre se puede designar o no siempre se debe designar, pero sí bajo ciertos requisitos debe estar ese ayudante de seguridad. Un ejemplo es cuando implementamos las líneas de advertencia. Cuando se coloca una línea de advertencia o una línea de advertencia que tiene unas características, debe estar el ayudante de seguridad verificando que es un apoyo del coordinador de que se cumplan las medidas. Y tenemos el trabajador autorizado, que es la persona, nosotros, las personas encargadas de realizar la actividad, persona que debe estar certificada en alturas, que debe cumplir con unos requisitos mínimos de actitud psicofísica con el tema de los exámenes y todo lo demás para realizar el tabla de actividades. Adicionalmente tenemos otros roles que son transversales al programa y es el rescate. Debemos tener o una brigada capacitada en emergencias para rescate en alturas o en su defecto un rescatista que sea la persona especializada de hacer un rescate ante una situación o evento no deseado en alturas. ¿Listo? Tenemos las personas competentes que son personas, en este caso, para los equipos de alturas, personas designadas por el fabricante para realizar inspecciones a los equipos de alturas, con los sistemas de accesos, personas que son designados por el fabricante para hacer inspecciones. Entonces, son personas que tienen una competencia específica para realizar una actividad o garantizar o verificar y aprobar que ciertos elementos cumplen con lo que indica el fabricante como tal. Tenemos la persona calificada que es el ingeniero. Acá incluyeron en esta resolución una ley 400, que es una ley de sismorresistencia, donde nos dice el perfil de los ingenieros o la persona que se encarga de certificar puntos de anclaje, se encarga de certificar todas esas medidas que el coordinador de trabajo en alturas no tiene la competencia como tal para certificarlo y en el proyecto esa persona calificada es la que certifica. Si el coordinador de trabajo en alturas tiene la duda sobre un punto de anclaje, es necesario que esa persona calificada intervenga y certifique y diga que ese punto de anclaje cumple con los requisitos mismos. Medidas de prevención contra caídas. Las medidas de prevención contra caídas no son más que las medidas que sirven para advertir y evitar la caída de personas como tal. Entonces, ella nos indica que existe el riesgo y evitan que las personas se acerquen como tal o pasen la línea de donde se pueda ocurrir como tal la caída de personas. Entonces, mire que el trabajo en alturas no solo se limita al arnés y la linga y los equipos de protección contra caídas, sino que hay otras medidas antes de o adicionales que sirven para que no exista o no se materialice ese riesgo de caída como tal. Tenemos los procedimientos de trabajo como tal. Tenemos la identificación de peligros, que es lo que hacemos en el proyecto cada vez que vayamos a trabajar, que según metodología le llaman el AR, el ATS, el AST, el APA. Tiene un sinfín de nombres que no es más sino una adición o es algo complementario a la matriz de identificación de peligros, donde nosotros debemos identificar cuáles son los peligros, en este caso en las alturas, y adicionales a los cuales nosotros vamos a estar expuestos en el trabajo en alturas. Esta identificación de peligros, la invitación es que se haga de manera consciente, que se haga previo al inicio de los trabajos, para identificar esos peligros en caso de... La capacitación y el entrenamiento. Esto hace parte de un proceso de capacitación. El entrenamiento es cuando vamos al centro de entrenamiento en alturas y nos certifican y nos dicen que somos competentes para hacer esa actividad como tal. En la norma, el entrenamiento cambió, ya no se llama curso avanzado en alturas, ya porque ya quitaron el básico operativo, sino que ya se llama el curso para trabajador autorizado en alturas. Entendiendo que este curso, ¿qué cambió? Cambió de que en cada empresa donde nosotros vayamos o donde nosotros estemos, nos deben certificar para el trabajo que vaya a hacer o que vayamos a ejecutar en alturas con esa empresa. Entonces, ya no se puede el mismo certificado si estoy en otra empresa o si llegamos a ESI con otro certificado, no se puede el certificado de otra empresa. Debemos estar certificados para los trabajos que vayamos a hacer en ESI, porque simplemente el certificado de entrenamiento sale con su nombre, nombre de la empresa, el NIR y la ARL a la cual pertenece como tal. El reentrenamiento, si no ha cambiado de actividad ni de proceso en la empresa, es cada 18 meses, ya no se hace cada año. Entonces, esas son las medidas que cambiaron para el trabajo en alturas, entre otras cosas. Tenemos las medidas colectivas de prevención, que son la delimitación y la señalización para evitar la caída de objetos y o personas y evitar también de que personas externas ingresen a nuestra área de trabajo que estén en partes inferiores. Entonces, es importante establecer un perímetro adecuado cada vez que vayamos a trabajar en alturas con establecer esas medidas de la señalización y la delimitación. La línea de advertencia, que es lo que les indicaba anteriormente, que es una exigencia en esta línea donde debe estar el coordinador, el ayudante de seguridad, perdón, asignado por el coordinador de alturas. Y no es más que en un perímetro, se establece una línea con una resistencia y a una distancia del borde de ese perímetro a la línea de 1.8 metros. Entonces, con una resistencia y ahí, si nosotros queremos pasar de esa línea de advertencia, debemos como tal, el ayudante de seguridad debe garantizar de que esas personas, porque nosotros utilicemos equipos de altura entre el borde y esa línea de advertencia como tal. Entonces, la línea de advertencia no es la misma delimitación. Cabe aclarar lo que esta línea debe tener una resistencia y como tal, no sirve tampoco esa resistencia para anclarnos ahí. No es una línea de vida tampoco. Las barandas, que debemos garantizar las barandas con unas medidas establecidas por la resolución. Si esas barandas son menos de un metro del travesaño superior, se deben aumentar la distancia, la distancia como tal, la altura a un metro, es lo mínimo. Deben tener un travesaño en la mitad de 48 centímetros, en la distancia entre el superior y en la mitad de 48 centímetros. Deben resistir una fuerza específica que le indica la norma. Tenemos también el control de superficies con huecos aberturas. Debemos garantizar cada vez que veamos un hueco, debemos mantenerlo tapado, cerrado, señalizado para que otras personas no vayan a caer por ese hueco como tal. Manejo de desniveles, si tenemos algún tipo de nivel, cómo garantizamos por medio de rampas, por medio de escaleras, cómo garantizamos esos desniveles para que no sea tan peligroso. El ayudante de seguridad y el permiso de trabajo en alturas, que es lo que nosotros hacemos como tal, previo al inicio de las actividades. Entonces nosotros diligenciamos el permiso, el jefe de área es quien el apoyo con nosotros no diligencia y quien aprueba ese permiso es el coordinador de trabajo en alturas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de utilizar sistemas de acceso? Muy importante, entiéndase por sistemas de acceso, todos los elementos que nosotros utilizamos para realizar ese trabajo en alturas, las plataformas elevadoras, los andamios, andamios que hay de varios tipos, colgantes, multidireccionales, en fin, las escaleras, las escaleras que nosotros utilizamos como tal. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que no se debe ascender por encima de los límites de ese sistema de acceso. Para el caso de las escaleras, lo que recomiendan los fabricantes es que nosotros no nos ubiquemos en el último peldaño, sino que estemos un peldaño por debajo para garantizar estabilidad como tal. Para el caso de los andamios, si tenemos los certificados del andamiero, ahí se garantiza o se dice hasta cuánto es la altura máxima en la cual nosotros debemos estar. No podemos colocarle cosas encima a los andamios que nos hagan parte de la estructura como tal. Lo mismo aplica para las canastas elevadoras, los maglín, no debemos improvisar sistemas de acceso entre ellos para evitar, obviamente, accidentes como tal. No se debe obviar el uso del sistema de protección contra caída. Siempre que utilicemos un sistema de acceso, se debe contemplar el uso de elementos, equipos de protección contra caída, que son los arnés, las enlingas, líneas de vida, todo lo que nosotros utilizamos. No se deben utilizar sistemas de acceso que no estén certificados. Todos los sistemas de acceso deben tener una certificación en Colombia y como tal debemos verificar que esos sistemas, ya sean escaleras, damios, plataformas, tengan como tal su certificación y tengan como tal su respectiva inspección que según la norma es mínimo una vez al año o de acuerdo a lo que indique el fabricante. Inspección por persona competente, persona calificada o el fabricante de esos sistemas de acceso. No se debe acceder a los sistemas de acceso sin autorización del coordinador por medio del permiso. Todas las personas que vayan a realizar trabajo en altura deben tener la certificación del coordinador, la aprobación para realizar por parte del coordinador y así no, si yo no tengo la autorización, no debo utilizar o no debo acceder a ese sistema de acceso. No se puede manipular con la elevación, no se puede manipular sistemas de acceso a elevación sin la respectiva formación específica para el uso del mismo. Debemos tener o contar con una certificación de armado y desarmado para el caso de los andamios y los equipos elevadores de personas para realizar esas actividades como tal de esos sistemas de acceso. Medidas de protección contra caídas. Las medidas de protección contra caídas se dividen en dos, las pasivas y las activas. Deteniendo las pasivas, las mallas de seguridad que nos sirven para detener la caída en caso de que nosotros nos caigamos. O sea, no tiene, no nos involucra o no tenemos que ver o acceder o intervenir con ellas. Por eso se llama medidas de protección contra caídas. Y las activas son todas las que nosotros normalmente conocemos. ¿Por qué son activas? Porque depende de nuestra manipulación, de nuestra operación como tal utilizada. Entonces tenemos para ellos los arnés, las enlingas, los puntos de anclaje, las líneas de vida, mosquetones, tie-off. Todo lo que nosotros utilizamos a la hora de realizar el trabajo en alturas. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta con las medidas activas de prevención? Todos los elementos deben ser sometidos a inspección. Debemos inspeccionarlos antes de utilizar los elementos de protección contra caídas. Y debemos establecer, verificar que esos equipos de protección contra caídas estén inspeccionados por una persona competente, designado por el fabricante, mínimo una vez al año, si en la etiqueta no indica la fecha de inspección por el fabricante, o en el tiempo que el fabricante indique el mínimo, cuánto se debe inspeccionar. Un ejemplo, si el fabricante indica que es cada seis meses mínimo que se debe inspeccionar, lo del fabricante prima por encima de la norma. La norma dice un año, el fabricante es seis, esos equipos se deben inspeccionar cada seis meses. Es un ejemplo. Si no lo indica o si lo dice, es mínimo una vez al año. Entonces, en la inspección se debe constatar que todos los componentes encuentren en buen estado. Cuando nosotros hagamos la inspección, debemos verificar que todos los componentes, que no haya corrosión, que no hayan villas, costuras rotas, que el arnés o la linga, o lo que debemos utilizar, estén en buen estado. Y eso lo debemos hacer. Todos los elementos de protección deben contar con una resistencia mínima de 5.000 libras como tal. Deben ser certificados conforme a la norma nacional e internacional. Deben ser certificados, tener una certificación como tal bajo normas internacionales. A continuación, le presentamos un video muy corto sobre qué debemos tener en cuenta a la hora de inspeccionar previamente los equipos de protección contra caídas. Aprende a inspeccionar tu arnés en 60 segundos. Para mantener tu equipo en óptimas condiciones, debes poner atención a cintas, costuras, herrajes, partes plásticas e indicadores de impacto. Revisa que las cintas no tengan cortaduras, quemaduras o desgaste. Que no esté rayada con plumones, ni manchada de pintura o decolorada con cloro o algún solvente, porque podría debilitarse. Ahora las costuras. Todas son igual de importantes. Asegúrate de que no tengan cortaduras, quemaduras, desgaste, lo mismo que las cintas. Los herrajes no deben estar golpeados, perforados ni fisurados. Deben conservar su forma y no mostrar signos de corrosión. Cuida que las partes plásticas no tengan deformidades ni roturas, porque ellas mantienen el equipo ajustado a nuestro cuerpo. Y los indicadores de impacto. Deben estar intactos. Si la costura está desprendida, significa que el equipo tuvo un sobreesfuerzo y solo queda inutilizarlo y desecharlo para que nadie más lo use. ¡Listo! Ahora ya sabes inspeccionar tu equipo. Y lo que sigue es usarlo de manera segura. COC. Especialistas en alturas. Aprende inspeccionar tu equipo. Como pudieron observar, esos son los elementos claves antes de utilizarlo en el equipo de protección contra caída. ¿Qué debemos hacer para revisar los inspeccionados? Es muy importante y es una obligación de todos nosotros hacer la inspección previa. Y en caso de reportarlo al coordinador de altura, si vemos alguna novedad o anomalía en el equipo. Aprende inspección. ¿Qué otras medidas de protección contra caída también debemos tener en cuenta? Los elementos de protección personal, ¿sí? Que debemos garantizar, verificar que estén en buen estado, utilizarlos de acuerdo a lo que nos indiquen como tal. Y las medidas para detener la caída de objetos, ¿sí? En este caso son estas mallas, como ejemplo, que lo vemos en la imagen, que no son para detener también la caída de personas. Porque la caída de personas es distinta, es certificada por una persona calificada por el fabricante. Entonces no tienen la misma resistencia o capacidad para aguantar como tal la caída de personas. Atención de emergencias y rescate. Entonces esto hace parte también de las medidas de protección y la atención que debemos tener en cuenta. Entonces los equipos de rescate deben ser certificados. Todos los equipos de rescate con que vayamos a utilizarlos eventualmente para una maniobra de esas deben estar certificados. Deben estar disponibles durante toda la operación. Siempre en cada punto donde nosotros vayamos a trabajar en altura, debemos contemplar que eventualmente pueda pasar una situación y por ende debe estar visible o debe estar, en caso de tener rescatista, debemos tener ahí el equipo para una pronta respuesta. Entonces, se debe contar con brigadas personal formado para rescate. Si no tengo la brigada, debe estar el rescatista y no tengo el rescatista. Debe estar la brigada y que esta debe estar formada para los escenarios de rescate en los cuales se puedan presentar en el proyecto. Entonces, los procedimientos de trabajo deben ser diseñados de acuerdo a los escenarios a trabajar. Entonces, siempre los procedimientos deben estar establecidos de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro trabajo, cómo lo vamos a realizar, qué equipo vamos a utilizar y todos los demás aspectos de mayor importancia a la hora de trabajar en alturas. Muchísimas gracias.